Sí, el próximo viernes 15 de enero vencen, todo para regularizar aquellos tributos que se deben en la municipalidad de Córdoba. Atención a esto, Lagui, el viernes 15 de enero, es decir, hasta el pasado mañana. Viste que siempre decimos, ¿para qué voy a ser un contribuyente cumplidor si al final es lo mismo? Bueno, en este caso sí van a estar beneficiados los contribuyentes cumplidores que hasta el 28 de febrero hayan venido cumpliendo y que les haya quedado alguna cuota impaga, pero que sean cumplidores con una quita de hasta el 100% de los intereses, Lagui. Una quita del 100% de los intereses si lo pagan en una sola cuota. Si lo pagan en 6 cuotas van a tener una quita del 70% y en 12 cuotas del 30%. ¿Pero por qué decimos esto? Para decir, bueno, aplauso a los cumplidores, un premio, una quita del 100% de intereses funitorios, la verdad que es una buena noticia. Entonces repetimos, hasta el viernes 15 de enero, voy a leer a dónde tienen que meterse, en qué página. Así se meten en la página y ven cómo pueden regularizar la deuda con la Municipalidad de Córdoba. Bueno, ya sabemos todos los tributos que se pagan, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Carina, volvemos en un ratirín con tu móvil allí, fresquita mañana.